¡Viva Julio Taveras, encargado de Educación Física del Distrito Educativo 0606 de Moca! A Niño, encargado de las disciplinas de béisbol y fútbol, béisbol, shopboard, y a David, administrador de este centro educativo. También nos complace dar la bienvenida a los padres de nuestros estudiantes, de nuestros campeones en esta mañana, a nuestros estudiantes, profesores, y sobre todo a nuestro querido Marino Espinal, que ha sido el profesor que ha traído el éxito y la gloria del deporte a este centro educativo, junto con Alexis Fabián también, que forma parte del Departamento de Educación Física. Hoy nos juntamos para darle un espaldarazo, dar las felicitaciones al equipo de béisbol del Colegio Salombreña, que tras un alto trabajo y un alto seguimiento, se acordaron campeones de la convivencia y educación física. Es importante hacer un recuento de lo que le espera a los muchachitos ahora. Hay un torneo de béisbol mundial, de béisbol, en el mes de noviembre, en este país. Vienen varios países a participar en ese evento. Entonces, el equipo que salía ganador de esta convivencia, se gana la oportunidad de representar a nuestro distrito educativo en las eliminatorias regionales. En las eliminatorias regionales vamos a competir, es decir, que somos siete equipos que vamos a las eliminatorias regionales. El que logre ganar en esas eliminatorias regionales, que creo que somos nosotros, entonces, vamos a competir en las eliminatorias zonales. Las zonales tienen que ver con San Francisco de Tacorí, Nagua, Salcedo y Bonao. Entonces, nosotros creemos también que vamos a ganar en las regionales. De ahí va a salir el equipo que va a representar la zona noroeste para el torneo nacional, perdón, para el mundial de béisbol que será celebrado en este país en el mes de noviembre. Para decir a los profesores de Educación Física y a este centro educativo que no teman de acercarse a mí para hacer un buen trabajo en lo que le doy gol, porque con Dios delante nosotros vamos a ser los campeones de esta región. Gracias a todos y a los muchachos que ganaron su premio, que no se desesperen, que ahora mismo se los vamos a entregar. Todos los disciplinantes, desde un aguatero que yo tenía, desde un recomebate, son importantes para nosotros, porque son parte del equipo. Todos son parte del equipo. Pero yo puedo pedir un aplauso para el equipo técnico que trabajó a mi lado, yo soy maestro, pero es un equipo técnico que hay que agradecer. El profesor Adési Fabián, que no estuvo aquí yo con nosotros, por motivos de trabajo, pero está en la clase. Convivencia de Educación Física 2014-2015, líder en bateo, Guadlin Hernández, cortesía de mi independencia. Convivencia de Educación Física 2014-2015, lanzador más destacado, Samuel Reyes. Un fuerte aplauso. Equipo campeón, Colegio Salome Ureña, cortesía de Bebeses. Acceso sin límites.